...cocilla, 50 de sal, 45 de carbón, 35 de hierro, 24 de nitrito y un diamante. Yo viendo que esto no... No bla, no bla ni planta ni plata. Me he puesto el careto literalmente para que la gente me vea sufrir, en plan vosotros me podais ver sufrir. Ay dios, hasta que he conseguido escuchar el juego y no estar clipeado. Una hora, tío. Buenas tardes, me voy con ropa nueva, me llevo la misma de lo que vos dices. Tengo... ¡infeindos más ropa! A veces ocurre. Sí, de vez en cuando pasa, ¿no? Eso de que... bueno. La gente se cambia de ropa. Por lo que sea, tu cámara no te está enfocando. ¡Tu cámara! ¡Enfócame! Es la más bonita de cualquier cosa. O sea, por lo que sea... La cámara ha dicho... No. En plan... Aquí me voy. No me quiero enfocar. ¿Por qué no me quieres enfocar? ¡Yo qué tallo! O sea, no, no. Cuando te pones relativamente cerca, te enfoca. Pero si tal... Ponte como tendrías que estar. Ah, no. Pues ya está. No sé qué has hecho, pero ha funcionado. Es que tiene enfoque manual. Ah, pues ya está. Putos. Enfoque de forma manual. Tengo que comprar el ticket para solicitar el establo de Sandénis. Y luego decirlo a mi jefe. Jefe, ¿te acuerdas cuando te dije tal? Sí, pues... Adiós. ¿Te acuerdas cuando justamente me hiciste la entrevista y te dije que mi sueño era tener un establo? Pues me interesa el de Sandénis. No sé. Yo te juro que hay gente que retrasa. ¿Qué ha pasado ya? Es que no sé, me llaman, se escucha algo de fondo y me cuelga. Fantástico. Tío, vale. O bloqueado. Hostia, una moneda de 1999. Con la cara de la reina. Bueno, a veces pasa. Igual. Luego tengo otra. De este año. De este año. No, de mil... De 2019. Por la cara del rey. Vale. Aquí el aceite para armas sí sirve. No tengo nada dolème. Tiene un excepción. Nos saca un excepciones que llegaste o suerte. Está bien. Sí. Vale. No, no, no hace falta. A ver, si te vas a dedicar tú a eso no hace falta, ¿verdad? Lo pones tú como quieres. Claro. Esto. ¿Por qué se pone a llover otra vez? ¡Me cago en Ross! Pero ya lluvias más. Eh, y aquí parece que voy a pagar más. Voy a cobrar más. Hombre, ya si cobras un dolor ya cobras más. Ya, a ver. Antes no cobraba, así que... No voy a cobrar más. O sea, a ver. Es en plan, a ver, técnicamente, cobrando 0.01 ya... Es que el primer día del trabajo ya midieron un dólar. Cuidado. Oye, para alguien que no ha cobrado en su vida, un dólar ya es algo. Es que me encantó porque estoy con ella y me dice... ¡He cobrado! Súper, súper feliz, tío. Normal. Aunque sea un dólar, de dólar en dólar y tiene por un momento. A ver, un dólar más un dólar más un dólar son tres dólares. Eso ya, vas multiplicando el dólar y algo es algo. Sí, no, oye, sí. A mí lo que me interesaría saber es cuánto es la multa, tío, por cazar sin tener licencia. Para saber si te merece la pena. Sí, porque si me pido la licencia, que son 30 pavos, creo que era. Y lo tengo ya, pero claro, si me pidan esa licencia, a lo mejor me cobran 100 pavos, a lo mejor se me renta la licencia, a lo mejor. A ver, probablemente esté hecho para que te aprende a comprarte la licencia y no pagar la bolsa. La bolsa, iba a decir yo. Claro. A ver, soy un temerario, no le tengo miedo a la vida. Coño, está hecho más duro. A ver, ¿quién coño es el tío que... a que le tengo que vender esto, tío? Ah, pues sigue igual. Pues aprovecha ahora que está tu jefe... con Jumi. Es verdad que está esta mujer hablando. Está esta mujer hablando. Voy a decirlo. Voy a decirlo. Justo entro, justo entro y voy a decir algo. Bueno, es mal que es lo que he visto que está hablando de la gente. Bueno, ¿y qué hago? ¿Me cuelo ahí de repente o qué de qué? A ver, ¿tú sigues con el ticket? ¿No te dijeron nada? ¿A quién a mí? No, a alguna. El ticket, pues, se quedó ahí cerrado ya. Ah, ¿qué? Ah, ¿te lo cerraron? ¿Te lo cerraron? Sí. Pues menos mal que... Ah, no, vale, ya. Ya, ya, no, no, no. No lo he cerrado, no lo he cerrado. Ahora me lo va a tender mi... 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 A ver si es lo que te estoy diciendo. Sí... Yo le di hasta el número. En plan... Tío, a ver si mañana... Por fin. Es que veo... Bueno, aparte de que mi personaje es un pelo, de nuevo. Conoces... Sí, no, pero eso nos ha pasado a todos. No te preocupes. Recarga personaje. Con barreras y esto. Y rezo a la Jesucristo. Sí, ya, pero el caso es que... A ellas no le funciona del túnel. Claro, veo... Veo un suelo. No veo más. La flecha roja funciona muy bien. La que no funciona es la amarilla. Que es la de los trabajos. Bueno, ahora tengo... Ahora tengo... Eh... Una cabice blanca cuerpinegra. Vale. Vale, ahora tengo personajes. Pero... La cámara pues... Y el lápiz. Eh, pero punto bueno. Ahora por lo menos no veo una esquina. Veo... El suelo. Y puedo... Ver... Mostrar como personajes van moviéndose. O sea, como están. Es un avance. Supongo. Y aquí no puedo vender... Ah, y el dinero cuando reapareces, el dinero no lo esperas. Yo también. Es que sigo teniendo dinero. Hablando de dinero, yo te he metido dinero en el banco. Yo tampoco. A todo esto, ahí tenemos dinero en el banco determinado. Porque en el otro servidor se tenía. La verdad es que hay un montón de cosas que tendremos que haber mirado desde un principio. Sí, pero... 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 ¿Dónde lo vas a echar? A ver, te han decidido que nos metimos y estuvimos un tiempo sin entrar. ¿Sabes? No puedo. Y ahora que estamos, tampoco lo he comido. Vale, me acabo de cagar, tío. Acabo de escuchar un pájaro, tío. No me ha parecido la risa de la semana, tío. Estoy traumado, tío. Yo estoy traumado, tío. Yo estoy traumado, tío. La puta gorda esta del rancho, tío. La vieja del cuchillo. Joder. Bueno, escúchame, que yo me encontré... Unas navidades me encontré con... La gorda, pero en vez de ser un hombre. Ah, bueno. O sea, literalmente estaba yo en la calle, feliz de la vida, tirando petardos, en Navidad, lo normal. ¿Quién me viene? Un señor, me baja un señor de su casa, me acabo de morir. Perfecto. A ver, después. No te da mucho, ¿no? Ah, se me ha arreglado. Ah, no. Pero claro, tú tienes... Se va a la mierda. Seis pavos he ganado. Quería saber cuánto he ganado. En total, he ganado seis pavos. Pero claro, te sale hierro, pero tú picas el mineral de hierro. O el hierro. Claro, tú picas mineral. Claro, luego tienes que hacer... Vale, voy corriendo a la taberna a comer algo antes de... Yo quería aprender qué pasa. Ya sé lo que pasa. Bueno, ya está. Ya se ha solucionado. He muerto y se ha solucionado. Fantástico. Ahora sí, taberna, por favor. Vale, de vez en cuando uno tiene que morir. Y renacer desde sus propias cenizas. Sí, no voy a traer al caballo. Porque necesito entrar rápido a comer. A comer. ¿Cómo? Bueno, voy a... No sé si la cadena... Que estoy en la hoguera y puedo hacer... No sé si podré yo, pero... Te deja hacer. Una carga de dinamita, ganzúa, munición de flecha para presa pequeña, flechas normales, venenosas. Trapo para armas. ¿Dónde está la tienda? Necesito comida. Cuánta cambiador. Alambique. Señora, deme comida. Señor, trío. No, porque es del tema este. Fertilizante, madera dura, madera, madera tratada, cuero. Comida. Comprar. Agua. Cinco. Cocinar. Carne de caza... Confirmación. Carne de caza mayor, cocinada. Dame dos o tres. Tres. Gracias. Oye, la comida se lo de barata. Puedo cocinar sin tener que ser cocinero. Gracias. Ya no voy a pasar hambre. A ver. Tenemos contratos. Ya sabemos qué es. Sí. Que en verdad te lo puedes hacer tú solo, pero como yo soy gilipollas, pues... Bueno, yo no. Sino el retrasado que me acompaña. Minería, ya sé qué. Artesanía. Cantimpro... Puedes hacerte un pico. Por diez de hierro y cinco de madera. Pa' lo que vuelve. ¿Y cómo te haces un pico si necesitas hierro? Sí, no sé. Pero sí. Bueno, a ver, está bien saberlo. Mochila grande, mochila pequeña y mochila de saco, mochila... Oh, mochila de minero. Pues... El salón, Stroberri... Bolsa de cuero, mochila de minero, tinta. Uno de carbón. Bueno, ya está, ya lo tengo todo solucionado. Ya puedo ver, te lo voy a decir al... Tienda abierta y tienda. Ya que tengo abierto el ticket, por el bug, aprovecho y le digo lo de San Benis. Vale, una cantimplora te cuesta hacer veinte de cuero y uno de tela. Podrías hacerlo. Ya que estamos... Sí, sí, ya que está abierto, pues yo no tengo que abrir otro ticket. Vale, ya tengo tres de casa mayor cocinada. Ahora, como me paren y me ejercen, me van a decir esto que es cabrón. Unos filetitos. Nada, gente. Que tenía hambre. Que tenía hambre. Pues nada, a mí me lo he comprado. Que tenía hambre. Me encontraba ahí un señor. Estaba ahí en un puestecito. Estaba ahí en un puestecito de Stroberri y tal. Y me había dicho, no, no, un filetito que tiraron los huesos. Gracias a un muchacho. Claro. Aquí todo el mundo mal pensando, joder. Vale, coño. Voy a hacer esa sile de alianes, por favor, la gente. Buenas. A mí no me saludes. A ver, yo ya no me saludo a todo el mundo, ¿vale? Yo soy un puesta delocado. A mí me saludo porque tampoco te escucho, la verdad. Mierda. Si vieses... No, pero eso es culpa mía, porque es que me da una pariencia a recargar el tema del micrófono todo el rato. Tío, a mí eso nunca me ha pasado. No te ha pasado nunca a mí, sí, macho. En todos los juegos, ¿eh? En todos los juegos. Vuelvo a tener hambre. Tío, me voy a México y... Ya he encontrado el inventario de esto. Es la caja fuerte, vale, vale. ¿Qué? Nada. Esa, la verdad. Y si me voy a México, que le den por culo a todos. No puedes llevar a otros, pero vamos a ver, que quiero pasarlos. Uno. Me voy al presidio. Bueno, ahora sí. Una vez que tengo comida, que acabo de comer y beber, voy a hacerme el uniforme que me tendría que haber hecho ayer si no me hubiera muerto. El famoso uniforme que te estabas haciendo conmigo. Sí. Y de repente... Aunque bueno, sería una tontería, porque de todas maneras voy a tener que hacer... Sí, me dan el de esta hora de San Denis, voy a tener que hacer el de... Sí, bueno. Vas a tener que hacer todo, ¿verdad? Bien. Pero no estás sola en esto, no te preocupes. Yo te hago compañía. A ver, estamos al lado, prácticamente. No, 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 tampoco. A ver. Herramientas. Comprar. ¿Sabes una cosa que me está pasando? ¿Qué? Que no sé qué hacer. O sea, estoy mirando... Estoy mirando el chat... Ah, y el chat, el mapa... Ojo, hay una batida. ¿Sabes? Me lo voy a pillar. Estoy viendo el mapa y estoy diciendo, vale, ¿qué hago? No tengo ningún objetivo actual, tío. Más que investigar. Buah. Me... Vale. Hay un Q de agua. Lo que se voy a... A Valentina, a ver. ¿Sí? Y una regalera. Viene bien para planta. Estoy diciendo que esto, claramente, es para Sevilla. Pero luego, luego voy al martillo y no me dice para qué es, porque se ha bogeado. Que me cago un... ¡Toma de mal! Listo. No sé, lo que se va a coger a Cuerbito. Ay, joder. Sueño. Qué asco de todo. Ojo, el avisado, Héctor, cuesta nada, ¿eh? Obviamente. Yo que sé, a lo mejor te puede costar algo, yo que sé. Tú imagínate que cuesta una pasta. ¡Govina! Ya tengo gomina. O sea, a ver, o sea... Ya, ya, ya tiene gomina, ya es feliz. Alex, ya es feliz. Exacto. Señor Zastre, acabo de comer. Ya no puede. A ver, entiendo que tiene que ser gratis, pero sí, no sé, a ver. O sea, si está el comando de dar al doctor, ¿por qué tienes esto? No entiendo. O sea, no puedo. Pero soy sincero, no tengo ni la más remota idea. Vale, gracias. ¿Otros? ¿Qué hay en otros? Vale, está esto. Y en medicamentos, ¿qué hay? Vale, no hay un antidoto, hay un antidoto. Eso está bien. ¿Sabes la G esta, que no es una G, es como una C, pero con un rabito para abajo? Sí, la... Esta catalana. Sí, esta. ¡Han sujido! ¡Han sujido! Sí, sí, sí. Quiero decir que todos los... Están en modo flight. Ah, sí, 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 sí. Todos. Gomina. Vamos a echarme gomina. No ha cambiado nada. ¿Te va? O sea, ¿sabes de lo que me está dando Mono? Tío, es jugar un de las sofás. Sí, no, yo tengo los dos en la Play. Yo también. En la Play 4 los tengo los dos. Yo también, pero la... La Play 4 se la vi a mi padre, ¿sabes? Yo en la Play 4 se la vi a mi hermana. ¿Por qué? A tus hermanos se dan, ¿ah? Yo quise tener el detalle porque mi padre estaba súper contento con la Play 3, ¿sabes? Pero le dije, escúchame, papa. Escúchame, yo no lo uso. Toma, para ti. Va, básicamente. Dios. No, a ver. Bueno, en verdad, chile que me toca, papa, pero quiero que la tengas tú porque más o menos suele que la tengas tú. Yo no te voy a mentir, yo se la vi a mi hermana porque en el... donde ella vivía no había juegos para otra consola que no fuera la Play 4. ¿En serio? Tal cual. ¿Pero dónde vivías tú? ¿En una cueva, qué? No, vivía en Edimburgo. Vale. Si para irse a comprar... No te he escuchado lo que has dicho porque hay una tormenta y te he entendido a Nesburgo. O sea, imagínate el nivel que tenga la vida. No, no, no. No, eh, vive, o sea, vive en Edimburgo. Y antes, cuando ella se mudó para comprarse una Play o cualquier consola, tenía que ir hasta Londres. Hasta Londres, qué pereza. A veces pasa. Joder, pero qué pereza, tío. Y claro, Edimburgo es un pueblo de escopo. Hostia, hay que decir que le pilla... Le pilla lejillo, sí. ¿Qué pasa? Tío, el señor que parla... Tío, el señor que parla lejó a la fuga. Y luego ese señor que parla lejó a la fuga. Gracias.